¡PINCHE MUNDOOOOO! PINCHE MUNDO, haciendo una re... Habla bien animal Haciendo una revisión de los videos Me he dado cuenta que grito mucho Y como que he estado más enojado Más eufólico en estos videos ¿Les gusta así? ¿Les gusta que grite? ¡No! ¿Por qué no? Ah, es que se siente tan bien Pegársele su masoquista Quizás Quizás La vida no sepa de cargar ¡Cállate! PINCHE MUNDO, ¿de qué vas a hablarnos ahora, güey? Me caga porque estos intros Hacen que se me va el avión, güey ¿Por qué haces los intros entonces? No sé, me entretiene pegarme en la mano Permítanme Vamos a hablarles del solucionador De problemas de huevo ¡Vuelve a cuadro, güey! Solucionador de problemas de huevo Yo tengo Messenger, ¿quién usa Messenger? Yo Un jodido Que vive en las cabezas ¿Pero qué pasa con Messenger, güey? Que por ejemplo no se conecta al internet, güey Y dice Inteligentemente el software de Microsoft ¿Qué deseas hacer? Pues nada, güey O sea, pues decía Pues a ver si se conecta, güey Pero pues si no, pues no Pero pues no, nada ¡Pues conectarme, estúpido! Es que ¿Quieres solucionar algo? Analiza las redes Analítalas tú, computadora O sea, ¿por qué me dices? Oh, sí, analizar Yo decido que analizo las redes Para ver cómo andan ahí No sé ni qué pedo Y palomea algunas cosas Y una les pone tacha Eso está mal Yo lo detecto Como usarlo Pues obviamente, güey Pero ¿por qué le dicen a nosotros, güey? Analizo O güey No sé, güey Obviamente vas a hacer O sea, trata de Hacérselo pelar al usuario Señor Microsoft Por eso ya no está Haciendo monopolio, pendejín Porque, güey ¿Qué hago, güey? Vergas, cabrón Igual el antivirus, güey No sé, el Macafi O el Macufi O el Macufi, güey ¿Cuál es el Macufi? No lo voy a bajar Bájalo, güey www.macufi.com Es una verga No es cierto No es Pero el caso es que Pinches te preguntan, güey Verga Es un virus Bien, cabrón No mames Es el pinche Te doy sida en la compu ¿Qué hago? Neta, güey Me estás preguntando ¿Qué haces? ¡Pues bórralo, güey! No, no A veces no puede borrarlo No puedo ¿Qué hago? Opción Ponerlo en cuarentena ¡Pues ponlo en cuarentena, vergas! O sea, no Deja lo que me decida En la compu Augusto, Augusto, Augusto Mi pinche vacu ¡No! O sea, obviamente no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? También hay algunos antivirus, güey Hay uno Que mucha gente Que se lo piratea Lo tiene Es el famosísimo La base de datos de virus Ha sido actualizada Vergas ¡Qué elegancia en el español tienes, pinche computador! ¿Por qué hacen esos pinches indicadores? La base de datos de virus Ha sido actualizada ¡Pinche elegancia innecesaria, güey! Así que salgo de nuestra ¡Pum! Se actualizó A la verga O sea, uno no quiere saber eso, güey Así que, güey, estaba tan preocupado, güey No mames, güey O sea, ¿eh? Y ve nada ¿Cómo fue lo primero que iba a hacer Actualizada, güey? O sea, no puedo vivir sin estar actualizado Pues no, güey O sea, no se vale verga Como se... Y aparte, o sea, pone que te avise, güey Pero todavía La base de datos de virus Así la... Pinche, ¿por qué, güey? O sea, ¿quién decidió hacer una pinche mesa directiva? Tenemos que darle más personalidad a nuestro amigo ¿Qué hacemos? Así, sentado Porque están altas las mesas, ¿no? ¿Qué hacemos, cabrón? No te alcanzo a ver al de hasta allá, pero... Son mesas del poder Total Yo digo que hay que ponerle una voz Así como que de una hembra Que diga La base de datos de virus Así, ¿no? O sea Ya nada Ya nada La idea de este cojones Ya nada Ya nada Saquen al Pinche antivirus Con esa voz tan ¿Por qué? Gente, güey Gente pirata Conceptos, piratones Pero así está el pedo Llego a la música ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?